En 1906, Picasso realizó esta cabeza de mujer, Fernández. En aquellos momentos, el artista vivía en un pequeño taller situado en el peculiar edificio llamado Mató-Lawar, en el barrio de Moa. Compartía su vida con Fernando Riquet, la bella Fernández, como la llamaban, que era también modelo de artistas. El año anterior, Picasso, en verano, pasó una temporada en Colán, en casa de su amigo Xíquipa. En aquella época, las obras que realizó allí sorprendieron por su manifiesta voluntad de mostrar lo corporalero. Cuando regresó a París, esta plasmación de la corporalidad la continuó trabajando y uno de los ejemplos es esta escultura magnífica con la cabeza de su compañía. Esta escultura tiene una importancia capital puesto que representa, por una parte, es la primera escultura de formato mayor que había realizado hasta estos momentos. Por otra parte, es la primera obra de Picasso en la cual introduce una textura externa dentro de la obra que estaba trabajando. Me explico. Para conseguir la curiosidad del rostro de Fernández, muy bien conseguido, Picasso introdujo una casa, un túl, dentro del yeso que estaba trabajando, que aún estaba con él. Esta textura adherida al yeso consiguió darle esta textura uniforme del rostro de Fernández. Que por otra parte, él divide en dos partes muy diferentes puesto que la izquierda es mucho más amorfa, el tratamiento del ojo y de la parte toda izquierda está hecho con un modelado muy leve, casi inapercebible, mientras que la parte derecha con el ojo en forma de albendra es mucho más acusado. Lo más acusado es el moldeado de la nariz y de la boca de la casa, de la modelo. Picasso continuará este trabajo de investigación de volumen y de lo corpóreo y dará un paso mucho mayor dando, digamos, vía a un nuevo estilo que vendrá un par de años más tarde con el mismo. Gracias. Gracias. Gracias.